Gerentes de Nutrición Escolar de Carolina del Norte participando en talleres centrados en el éxito de los estudiantes. Mediante un comunicado de prensa del Departamento de Instrucción Pública de NC, informó que los administradores de nutrición escolar de todo el estado de Carolina del Norte tendrán la oportunidad este verano de participar en los talleres regionales del Instituto Culinario NC de Kinder a 12 grados a partir de esta semana hasta agosto con la finalidad de cumplir estos cinco objetivos. Mejorar la salud, el bienestar y el éxito académico de los estudiantes a través de comidas nutritivas y atractivas en la escuela. Aumentar la participación en programas de nutrición escolar atractivos y de alta calidad. Ampliar la capacidad de los programas locales de nutrición escolar para comprar, preparar y servir productos frescos cultivados localmente. Aumentar el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en cereales integrales y proporcionar oportunidades de educación continua para el personal de nutrición escolar. Amigos, no olviden seguirnos y dejarnos un me gusta si les gustó el video. Somos JM Pro Community Media.